Tamaño Rato va a ver desde el importante programa que está con nosotros Ya tu video está en la página, ya lo viste Tiene que meterse a la página, el video de la página Ya ahí está Werner cantando Este es el librito whisky que ganaste allá en Ravis Karaoke Recuerde que no se lo puede tomar acá porque me cobran el disco